El Museo de Arte Moderno de Nueva York recibe donación de 100 obras de arte latinoamericano. José Ignacio Suárez es el médico latinoamericano que cuida los cerebros de los astronautas en la NASA. Nace el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana. Establecen fechas para avistamiento de ballenas en Baja California Sur, México. Y les recomendamos permanecer atentos al tema que les presentaremos en nuestra sección de entrevista para esta emisión. Es un gusto que nos acompañen una vez más en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Bienvenidos. Quédense con nosotros los próximos 30 minutos y entérense de lo que sucede en Iberoamérica en cuanto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Comenzamos! El Museo de Arte Moderno de Nueva York, MOMA por sus siglas en inglés, ha recibido una de las donaciones de arte latinoamericano más grandes de todos los tiempos. Estos son los detalles. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, MOMA, anunció la donación de más de 100 obras de arte moderno latinoamericano por parte de la colección Patricia Phelps de Cisneros. La donación consiste en 102 pinturas, esculturas y obras en papel, realizadas entre 1940 y 1990 por 37 artistas de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, que incluyen a Ligia Clark, Elio Otisica, Ligia Peip, Jesús Rafael Soto, Alejandro Otero y Tomás Maldonado. Esta aportación se suma a otras 40 obras latinoamericanas donadas en el pasado por los coleccionistas de arte Patricia Phelps y su esposo, Gustavo Cisneros, al MOMA, que ya integraban la colección de 5.000 obras de América Latina del Museo. Se trata de una donación sin precedentes en la historia del arte latinoamericano, que contribuye a su integración en la narrativa del arte moderno, además de enriquecer la colección y actividades de estudio del MOMA, dijo el museo en un comunicado, al tiempo que destacó el compromiso de ambas instituciones por fomentar la promoción e investigación sobre el arte de la región. Es el primer museo fuera de América Latina en contar con una colección latinoamericana. Cubren tres grandes constelaciones de artistas que se dedicaron al arte abstracto constructivo en la primera y segunda mitad del siglo XX. El museo también anunció la creación del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el arte latinoamericano, que estará ubicado en las instalaciones del museo y su apertura está prevista para el 2017. El instituto, que aspira a convertirse en el líder mundial en su campo, abrirá sus puertas para ofrecer becas, coloquios y estancias académicas, así como la publicación de investigaciones. Patricia Phelps de Cisneros expresó que esta donación y creación del instituto representa un hito mayor en nuestro objetivo de suministrar un contexto más amplio en la historia del arte de Latinoamérica y ayudará a garantizar su presencia de largo plazo en el MOMA. Desde hace más de tres décadas, Patricia Phelps de Cisneros es miembro de la Junta Directiva y de diversos comités de adquisición y gerencia del Museo de Arte Moderno, incluyendo el Fondo de América Latina y el Caribe, del cual es fundadora y presidenta. Todos podemos llegar a sufrir un accidente vascular cerebral, incluidos los astronautas. Por ello, un médico latinoamericano se ha encargado de monitorear el cerebro de los astronautas de la NASA. Esta es la información. José Ignacio Suárez es un neurólogo colombiano que lleva más de 20 años estudiando las causas de los principales padecimientos cerebrales desde el Texas Medical Center, en Estados Unidos. Es titular de la sección de cuidados vasculares neuronales en el Baylor College of Medicine y es considerado una eminencia en su área en el Hospital Baylor St. Luke's. Actualmente conduce tres investigaciones relacionadas con padecimientos cerebrales. Una de ellas se realiza a partir del monitoreo de los cerebros de los astronautas en las misiones de la NASA, cuyos resultados han arrojado nuevos focos de alerta para la vida cotidiana. Una de nuestras líneas de estudio es una investigación muy interesante que realizamos con los astronautas de la NASA. No solo se trata de monitorear la actividad cerebral. Hemos descubierto que los cambios que ocurren en el cerebro de los astronautas arrojan resultados que no nos esperábamos. Hay niveles de hinchazón que varían dependiendo de la presión y estamos determinando qué sucede y por qué se dan esos cambios, explica. Hay una proporción muy alta de la población que está practicando cada vez más deportes extremos y actividades como montañismo. Eso pone al cerebro en situaciones de estrés similares a las que observamos en el espacio. Por otra parte, también hemos visto que hay muchas enfermedades que están relacionadas con obesidad y niveles de azúcar que desencadenan principalmente padecimientos de presión cerebral, señala. Los accidentes vasculares cerebrales suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. No solo generan riesgo de pérdida de movilidad, sino que comprometen las funciones vitales en poco tiempo. Estos, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, suelen tener su causa en la presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, los cambios de presión y altitud, la diabetes y niveles altos de grasas en el organismo. En opinión de José Ignacio Suárez, el factor más difícil de asimilar cuando hay un evento neurológico es el hecho de que es un padecimiento silencioso que emite pocas alertas. Es importante vigilar la presión arterial de manera permanente. Acudir a revisión en caso de variaciones constantes en la presión arterial o en presencia de sensaciones de mareo, recomienda. Las otras dos investigaciones en curso abordan la posibilidad de tener tratamientos menos invasivos y, por otra parte, evaluar el impacto del factor altura en los tratamientos. Una de las investigaciones es en conjunto con la República de Ecuador. La mitad de la población de ese país vive a una altura de por encima de 2,500 metros sobre el nivel del mar. Las personas que tienen una vida cotidiana a esta altura responden diferente a los tratamientos que quienes viven a nivel del mar. El especialista alerta acerca de que en América Latina hay 30 millones de personas que viven por encima de esa altitud, pero los tratamientos no pueden ser los mismos. En días pasados, se llevó a cabo en su etapa presencial el Seminario Taller, Producción Audiovisual de Contenidos Educativos y Culturales en la Era Digital, impartido en la Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa ESAE del ILSE. La ceremonia inaugural fue encabezada por el director general de esta institución, Dr. Renéa Somoza y Palacio, quien dio la bienvenida a los participantes de este seminario provenientes de distintos países centroamericanos, los cuales anteriormente iniciaron este proceso formativo en modalidad a distancia para continuarlo de forma presencial. En representación del embajador Bruno Figueroa Fischer, director general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid, hizo uso de la palabra Edith Carolina Robledo Muñoz, directora de Desarrollo Sustentable, quien destacó el significado de este seminario como parte de la cooperación interinstitucional entre el ILSE, la Dirección General de Televisión Educativa, DGTV y la Amexid. Por su parte, Gustavo Lomelín Cornejo, director general de la DGTV, resaltó la trayectoria de más de 50 años de trabajo de la institución que preside. Destacó sus actividades de formación de recursos humanos, señalando la importancia de este programa mesoamericano para favorecer la producción y distribución de contenidos educativos y culturales a la altura de las necesidades de la región. Con este seminario-taller, se busca dar continuidad a la labor formativa en materia de producción audiovisual para que los profesionales del área desarrollen las habilidades y competencias que requieren los nuevos escenarios educativos, donde las tecnologías digitales tienen un papel preponderante. La construcción del Parque Eólico de Coahuila, México, registra a la fecha un avance del 80%, pues se han instalado 70 de los 95 aerogeneradores que contempla el proyecto. Se estima que para el mes de diciembre, inicie operaciones en un 50% de su capacidad y para febrero del próximo año de manera total. Eólica de Coahuila es un proyecto conjunto de EDP Renovables, empresa global líder en el sector de las energías renovables e industria peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada en el mundo. Este proyecto está ubicado en una zona que colinda con los municipios de General Cepeda y Ramos Arispe, en el estado de Coahuila. De acuerdo con el ingeniero Arturo Vaca, director de Energía y Tecnología de Peñoles, el parque generará 200 megavatios de energía eléctrica a partir del viento, lo que equivale a iluminar alrededor de 250 mil viviendas. La producción servirá para la operación de la planta electrolítica de zinc de Peñoles en Torreón. Este es el primer parque eólico en el estado y uno de los parques eólicos más modernos del mundo. Con este proyecto, Coahuila pone su parte para contribuir al desarrollo de energías renovables a fin de que México pueda cumplir con los compromisos internacionales que se ha planteado en mitigación y adaptación ante el cambio climático. Para conmemorar los 49 años del fallecimiento del guerrillero Ernesto Che Guevara, El gobierno boliviano inauguró un centro cultural en el poblado de Valle Grande, donde fueron hallados sus restos en 1997. El centro cultural cobija la literatura, vida y pensamiento sobre el guerrillero argentino-cubano, asesinado en octubre de 1967 en las selvas del sudeste boliviano, tras ocho meses de emprender una infructuosa experiencia armada. Sus restos fueron hallados en Valle Grande, 30 años después, junto a otros compañeros de lucha. A la inauguración asistió el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien reconoció al Che Guevara como un ícono mundial. Asimismo, anunció que el próximo año, para la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Guevara, se realizarán eventos culturales y musicales para destacar el aporte del guerrillero a las ideas antiimperialistas y anticapitalistas. De 2017 a 2019, la venta de robots industriales aumentará alrededor de 13% y México será uno de los países que impulsará dicho crecimiento gracias a la industria automotriz, anticipó la Federación Internacional de Robótica. Resaltó que el país latinoamericano podría beneficiarse de los robots colaborativos que impulsarán la automatización del mercado, ya que la colaboración humana con robots tendrá un avance en los próximos tres años, lo que permitirá trabajar de una manera segura, con mayor eficiencia y calidad de la producción. De acuerdo con el World Robotics Report 2016, en México la industria automotriz será una de las más beneficiadas, pues representa el 6% del Producto Interno Bruto PIB y el 18% de la producción de manufactura. Se estima que la industria automotriz mexicana continuará creciendo, por lo que la implementación de robots ayudaría a optimizar aún más la producción. De acuerdo con la Federación Internacional de Robótica, entre las industrias que adoptarán robots colaborativos de manera acelerada están la automotriz, plásticos, ensamblaje de electrónicos y la industria de herramienta para máquinas. Se prevé que la implementación de robots en el continente americano seguirá en crecimiento. La cinematografía latinoamericana ha ganado terreno en el ámbito internacional gracias a directores que han sabido reflejar nuestra realidad de manera peculiar, como Andrés Wood, el llamado cineasta costumbrista de Chile. Después de obtener su título como economista, Andrés Wood se vuelca de lleno a su verdadera pasión, el cine. Entre 1990 y 1991, estudia en la Universidad de Nueva York, seis años después, y luego de dos cortometrajes presenta su primer largometraje, Historias de fútbol, con el cual obtiene importantes galardones a nivel internacional. Preocupado por mostrar en sus trabajos la realidad social de su país, Wood continúa su carrera con cintas como El desquite, La fiebre del loco y Machuca, esta última la que es hasta el momento su película más reconocida y cuya trama aborda el golpe de estado sufrido en Chile en 1973. A la par de su carrera en el cine, Andrés Wood se ha desempeñado como guionista y director de televisión, medio en el cual ha refrendado sus dotes para narrar historias en las que el entorno social juega un papel trascendental al ser el espíritu que mueve a sus personajes. Uno de los principales atractivos de México es sin duda su diversidad gastronómica, la cual ahora tiene un día especial para conmemorarla. La Secretaría de Turismo, Sectur, dio a conocer un decreto a través del Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se estableció el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, esto con el fin de impulsar la riqueza natural y cultural del país y así ubicar a México como destino turístico de clase mundial. La Sectur recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta nacional denominada México con Educación de Calidad, establece, entre otras estrategias, el proteger y preservar el patrimonio cultural nacional y fomentar el desarrollo cultural del país. Además, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 prevé como líneas de acción el promover la difusión del valor del patrimonio natural, histórico, cultural y gastronómico del país. Se busca establecer a la gastronomía mexicana como un sector estratégico en la industria del país con fuerte impacto en la economía, para elevar la productividad de la industria de alimentos en México, misma que genera alrededor de 5.5 millones de empleos directos e indirectos. Las autoridades han destacado la importancia de fomentar el turismo gastronómico, promocionar la cultura de nuestro país a través de su cocina e impulsar el desarrollo productivo de los actores involucrados en la industria agroalimentaria. Hoy en Horizonte Iberoamericano hablaremos sobre valores, niños y cine. Y para ello nos visitan en el estudio Jorge Gustavo García Sánchez y César Elías Agundis Garzón, educadores de la Ludoteca Cívica del Instituto Electoral del Distrito Federal, quienes nos platicarán sobre el taller de cortometrajes Lucinito. Jorge, César, muchas gracias por acompañarnos. En una entrevista anterior nos explicaron que era Lucinito, para el público Horizonte Iberoamericano que no vio ese programa, nos pueden decir que es el taller que están manejando y cuál es el programa de educación cívica al cual pertenecen. Claro que sí. Bueno, mira, empiezo situándonos en el programa de educación cívica. Nosotros en el Instituto Electoral no solo nos encargamos de las elecciones, sino que también desarrollamos programas de educación cívica. En este caso el programa al cual nosotros pertenecemos es LUCI y el cual ya lleva más de 10 años en el que hemos laborado haciendo intervenciones educativas. En cuanto al taller de cortometrajes Lucinito, bueno, es una experiencia que llevamos ya desarrollando a partir de hace unos 6 años a la fecha. Y pues está basado y cimentado en que las niñas, los niños y los jóvenes de la ciudad pues puedan expresar sus ideas utilizando este bello arte que es el cine y qué mejor a través de unos cortometrajes. Jorge, ¿nos podrías platicar cuál es la dinámica sobre la cual o la que se sigue para realizar los cortometrajes? Bueno, Lucinito básicamente tendría tres etapas. La primera es una convocatoria. Invitamos a niñas y niños de escuelas primarias, secundarias. Las niñas y los niños interesados acuden. Se hace un registro, una inscripción. Y luego viene la etapa del taller, que sería la segunda etapa. En el taller, la primera semana, las niñas y los niños reciben información básica de cine, o sea, los tipos de planos, movimientos de cámara, la narrativa, cómo se construye, los tiempos. Y al mismo tiempo están escribiendo historias a partir de ejercicios de detonación o de improvisación. Las historias ya al final de la semana, que resultan más interesantes y que además cumplen con el mensaje de convivencia, se afinan y las siguientes tres semanas grabamos. Y luego ya viene la etapa de postproducción, en la que directamente ya no participan los niños y prácticamente nosotros se la damos a una casa productora que hace la parte de edición, musicalización, etc. Pero, digamos, en la convocatoria y en el taller, sí estamos directamente nosotros dándole acompañamiento a los niños. Entonces, el tiempo que tienen para realizar los cortometrajes son tres semanas. En realidad podría ser el periodo de verano. Calculamos una semana después de que salen de vacaciones y una semana antes de que entran, porque evidentemente hay que dar espacio a que ellos se preparen para el siguiente ciclo escolar. Ok. ¿Cómo creen ustedes que ha contribuido Lucinito para integrar a los padres en una dinámica diferente con sus hijos? La verdad es que es una actividad que, si no se hace en equipo, si no se hace en comunidad, sería muy difícil realizarla, además con el éxito con el que la realizamos, ¿no? Los padres de familia se involucran, y digo, por decir los padres o tutores o los abuelos, a veces los hermanos, desde que la niña o el niño manifiesta su interés de participar en el taller. Para nosotros, que en casa haya un apoyo durante esas cuatro semanas es fundamental. Les damos toda la posibilidad a los padres de familia de que se involucren en todo el proceso. De hecho, que estén permanentemente el tiempo con nosotros, o sea, todo el tiempo. Y si a veces necesitamos adultos que salgan en las historias, los primeros que vamos a recurrir es a los papás. El Festival Tus Derechos en Corto, que parece que es donde convergen todos estos esfuerzos, ¿no? ¿Qué nos pueden decir sobre el festival? Pues es un festival que surgió con la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y que después de algunas etapas de llevarse a cabo, invitó a otras instituciones a participar, y entre ellas al Instituto Electoral del Distrito Federal. Entonces, desde hace unos seis años, estamos convocados y también nos volvimos coorganizadores del propio festival. Entonces, se han seguido sumando más instituciones. Se ha ido sumando con Aculta, el año pasado se sumó la UNICEF. Entonces, se convierte esta muestra en una fiesta. Más que nada es una exposición de ideas, de sentimientos, de emociones, de las niñas, de los niños, de los jóvenes también, que llegan a realizar productos cinematográficos, y que de alguna manera o de otra, pues, qué mayor emoción que verlos en una sala de cine. Que este festival deja constancia también gracias a que se les entrega a cada uno de ellos un DVD con todos los cortometrajes que participan en ese año, con todas las instituciones convocantes. César, ¿nos podrías platicar un poco acerca de los planes para este 2016 en cuanto a Lucinito? Bueno, siempre, cada año es diferente. Siempre es una aventura distinta. Ha crecido el número de trabajos que ha producido el instituto. En el primer año iniciamos con dos. El año pasado llevábamos ya cinco. Entonces, lo que hemos descubierto es que cada año se involucra una nueva situación, una nueva perspectiva que cada vez a nosotros nos sorprende. A veces vamos con una idea de qué es lo que va a pasar este año justamente. Sabemos que va a haber el festival, sabemos que vamos a estar ahí, pero todavía el trabajo humano es el que nos dará la sorpresa también. Te podemos hablar del pasado, pero del futuro es todavía una aventura también para nosotros. Que interesante igual para el público que haya esta flexibilidad en la dinámica que manejan para que se animen a sorprenderse, como ustedes dicen. Jorge, para los interesados en Lucinito y que están viendo el programa y quieren contactarlos, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, principalmente a través de la página del instituto es www.iedf.org.mx. Tenemos un teléfono directamente por si quieren pedir informes de Lucinito, 5483-3800, en la extensión 4236 y 8023. Y tenemos también las redes sociales, Twitter, arroba iedf, y en Facebook también, Instituto Electoral del Distrito Federal. Entonces nos pueden buscar por ahí, en los teléfonos, pero sobre todo acérquense a la página, entren a la sección de educación cívica y ahí van a encontrar, incluso con el mismo logotipo de la claqueta, los trabajos que hemos hecho. Sí tenemos un cupo limitado por como se requiere para hacer el trabajo, pero pueden irse acercando. El instituto además tiene ofertas educativas, con cursos de tesis, de ensayos, de cuentos, tiene muchos programas para todos los ciudadanos. Esta es una muy buena oportunidad, porque además no dejamos de lado la parte educativa. No solamente aprenden de cine, también aprenden de valores de la convivencia, también aprenden de cómo relacionarse de manera más exitosa, porque eso es uno de los objetivos del instituto. Fomentar, organizar las elecciones, perdón, fomentar por supuesto la participación a través del voto, pero también el vivir la democracia día a día, que es la práctica de valores. Entonces, Lucinito atiende directamente a ese objetivo. La democracia se vive todos los días en las relaciones humanas. Entonces, es una manera de aprender a convivir haciendo cortometrajes. Bueno, pues entonces nos quedamos con esa reflexión final. Jorge y César, muchas gracias por acompañarnos. La fauna marina es un gran espectáculo y las ballenas literalmente con mayor razón. Por eso, los avistamientos de estos gigantescos especímenes en Baja California Sur México son uno de los sucesos más esperados año con año. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, informó que a partir del 15 de diciembre hasta el mes de abril de 2017, se podrán realizar actividades de avistamiento de ballenas en varios puntos de la península de Baja California Sur. Cada año, a principios de diciembre, procedentes del gélido Océano Ártico, miles de ballenas llegan a las cálidas aguas que rodean a esta península huyendo de sus principales depredadores, orcas, tiburones y principalmente el ser humano. Un agradable clima, las aguas poco profundas y la abundante vida marina hacen de este lugar un sitio perfecto para dar a luz y criar a sus ballenatos. De las 11 especies de ballenas conocidas en el mundo, 8 llegan a costas mexicanas, entre ellas la minque, bribe, sei, la jorobada, la gris y la azul. La impactante ballena gris es un enorme e inteligente cetáceo de 15 metros de largo que se alimenta de camarones, plankton, algas y anfípodos. Aunque su color natural es realmente negro, deben su nombre al color que refleja su epidermis debido a los microorganismos que se adhieren a ella. Estos especímenes ofrecen uno de los más increíbles espectáculos naturales del planeta, ya que muy cerca de los barcos, estos animales se levantan en vertical fuera del agua para echar un vistazo a su alrededor, saltando con sus 40 toneladas y levantando nubes de agua con los anchos lóbulos de su cola que mueve de arriba hacia abajo para nadar. El fenómeno atrae a miles de turistas de todas partes del mundo. A lo largo de Baja California, existen varios puntos estratégicos cerca de la costa, alrededor de 10 kilómetros, para gozar de estos avistamientos, desde puntos cercanos a Ensenada hasta las costas del municipio de Los Cabos, pasando por el Mar de Cortés y penetrando las bahías del Golfo de California, cerca de las costas de Sinaloa y Sonora. Para disfrutar de los espectaculares avistamientos de las ballenas, cualquier persona puede contratar los servicios de embarcaciones de pesca deportiva ubicados en los muelles de esta región. Los principales puntos son Guerrero Negro, al nivel donde colindan Baja California Norte con Baja California Sur, Bahía Magdalena, la Laguna Ojo del Liebre y la de San Ignacio, estas últimas decretadas por el gobierno como refugio de ballenas y ballenatos, así como una zona de atracción turística marina. Finalmente retornan al Mar de Bering, completando un viaje de ida y vuelta de más de 20 mil kilómetros para cumplir con su ciclo reproductivo y de desarrollo. Esta es la ruta de migración más larga entre todos los mamíferos de la Tierra. Es un recorrido anual ininterrumpido, realizado desde tiempos inmemoriales, siendo una de las migraciones más extraordinarias del planeta. Los mercados de pulgas o antigüedades son muy frecuentados por coleccionistas y curiosos y uno de los más famosos es el mercado de antigüedades de La Lagunilla en la Ciudad de México. Visitémoslo en el siguiente collage. La Lagunilla en la Ciudad de México. La Lagunilla en la Ciudad de México. Por ahora el tiempo se nos ha terminado y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en Horizonte Iberoamericano. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o bien que nos envíen un correo electrónico a horizontiberoamericano.edu.mx Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes. Y los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!